Antes que el cajeto era seis y luneros. Y que era así vaos y nos manda de valejo. Que no había un mar de llucos en aquello, eh? Pero nunca me han dicho que hay abarrados que han ido en el pecho, el bestial. Que venían así. Que era burret, eh? Burret de cuatán, eh? ¡Uhhh! Ahí hubiera burret. Y que era el camino que era trazar allí. Y que... El mes de 22, eh? El caminé. Fas 23, 24, el mes de 22 que... Que no podían encontrarse aquel camino. De frente a los barradores. No hubo pecho, eh? Y que devaraban eso de la balunga? No, de así. De así. Y los tiburretes vinían de así, vinían de la balunga, balunga, que estaban en la otra costa, eh? Que estaban en la costa de Mela, eh? De la otra costa. Para mí, se seguimos aquel camino que puye. Ah. Que vamos a barradores? O que hay contra allí? Barradores que hay en todas las barras. Para entrar al barradores que hay en la costa de Mela. 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 Es que el camino que viene... Que Napoleón contra sec, se salió en la montaña, eh? Que el camino que trazan por Napoleón. No, el corza de Napoleón que se trazan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quieren bien y usted? Ah, sí, yo? Ah, sí, yo? Ah, sí, yo? Qué traza que camí, eh? El camí de Francia a Marronos. Que Napoleón. Sí, sí.